Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver en el título de este video Vamos a estar probando una nueva tendencia 2020 O una tendencia 2020 Y es que nos vamos a estar maquillando con esta nueva tendencia que hay en Brasil Que se están maquillando chicos, espectacular Yo sigo por acá una cuenta de un brasilero que Oh my god, yo veo esos maquillajes y es Qué perfección de maquillaje, la verdad, enamorada Y como les dije, es una nueva tendencia para este 2020 Que por supuesto tenemos que probarlo, tenemos que ver qué tal Y he visto varios comentarios donde varias personitas, no muchas Me dicen, Carol siempre te haces lo mismo, siempre te haces el cut crease Y chicos, honestamente el cut crease es una técnica Que se utiliza para que primero que nada el maquillaje se vea limpio Y segundo, para que la sombra que te puedas colocar en esa partecita de los ojos Sea más vibrante, más bonito Es una técnica que se utiliza muchísimo Los brasileros todavía están utilizando esa técnica Pero un poquito más marcado de lo normal Pero vamos a intentar hacerlo Vamos a ver qué tal nos sale esta nueva tendencia de maquillaje Como siempre, antes de comenzar chicos Les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que leer Vamos a comenzar Como pueden ver no cargo nada de maquillaje Porque en este videíto vamos a estar haciendo un full face Pero en realidad lo que nos vamos a estar enfocando Es en la nueva tendencia brasilero Que es en los ojos Así que como siempre ustedes saben A mí me encanta comenzar por la base Y luego las cejas Y de base el día de hoy Voy a estar utilizando el Infalil Pro Glow En la tonalidad 208 Y por supuesto lo vamos a estar aplicando En todo el rostro Para las cejas voy a estar utilizando Este productito que es el de Colourpop Y este es en la tonalidad Cool Cocoa Si ustedes me siguen en mi Instagram Y han visto los lives que yo he hecho Les he mencionado que quiero tratar de Como que buscarme una tonalidad un poquito más clarita Porque por supuesto yo tengo la microblending Y eso hace que Que mis cejas se vean un poquito más oscuras Cuando me coloco este producto Que en realidad no es tan oscuro Que en realidad es el tono de mis cejas Voy a pasar a limpiar las cejas Ustedes saben que lo hago con corrector Voy a estar utilizando este de Tarte El Shape Tape Ahora sí con las cejas ya hechas Vamos a pasar a la parte que más me emociona Que es por supuesto la tendencia Brasilero 2020 Que es los ojos Así que déjenme y acerco un poquito más la cámara Para empezar voy a colocarme Un poquito de corrector Que sea bien clarito en los ojos Este de Huda Beauty Y lo vamos a estar difuminando Para los ojos voy a estar utilizando esta paleta Y también la de Colourpop Que es la Body by Colourpop Y esta que es la de Amracy De Anastasia Barely Hills Y vamos a empezar con esta tonalidad Y algo que se está utilizando mucho O que ellos están utilizando mucho Es hacerlo redondo Ya ven que antes uno lo que hacía es Maquillarse así Así Y que se viera esto bien difuminado Pero hoy en día Ellos lo que están haciendo es Hacer esto redondito Y voy a agarrar ahorita esta brochita Y como difuminarlo Y lo voy a llevar hasta ahí No lo voy a llevar hacia adentro Y esto no se vayan a preocupar Después esto se limpia Ustedes ya saben Voy a pasar ahora con la paleta de Colourpop Y voy a utilizar esta tonalidad Y esta se llama Bubblelicious Por supuesto voy a limpiar la brochita Y lo que voy a hacer es Difuminar esta Pero en esta partecita Y estoy tratando de hacerlo Como diagonal Somos lo mismo De este lado Saben que a veces chicos Se me ve como una rayita aquí Que como que no me puse producto Pero es por lo de mi cirugía Entonces a veces se ve algo así Y así me lo voy a estar dejando Con la paleta de Pau Vamos a estar pasando ahora A la tonalidad Doll Que es esta tonalidad blanca Y nuevamente Lo voy a llevar como En forma de diagonal Y lo podemos también difuminar Aquí con el dedo Pero quiero llevarlo Un poquitito más Y lo difuminamos Con el dedo Con la misma brochita plana Voy a utilizar la paleta Nuevamente de Colourpop Y vamos nuevamente Con la tonalidad Bubblelicious O saben que podemos utilizar Esta otra tonalidad Y esta se llama Sweet Capacity Lo que vamos a hacer Es como difuminar los bordes Y a todas estas Todos los movimientos No sé si se han dado cuenta Es a golpecitos A toquecitos No arrastrándolo Ahora vamos a pasar Con un delineador Yo voy a estar utilizando El de Huda Beauty Porque es un corrector Que es bien oscuro Y bien mate Y eso es lo que yo vi Que ellos utilizaban Un corrector Que fuese bien oscuro Y bien mate Entonces vamos a pasar A hacernos un delineado Y lo chistoso de esto Es que ahora Esta tendencia brasileña 2020 Ya no hacen tanto El delineado de gatos Sino hasta por la mitad Entonces vamos a hacernoslos Y otra cosa que vi Es que lo hacen bastante grueso Pero obviamente Eso también influye En el tamaño de tu ojo Y todo eso Así que para que tomen Eso en cuenta Prácticamente llevan El delineado hasta ahí Y como pueden ver Aquí me pasé un poquito No importa porque Ustedes ya van a ver ahorita Voy a pasar a hacerme El otro Mientras este se seca Ya que tenemos El delineado hecho Lo que vamos a hacer ahorita Es utilizar una tonalidad negra Y voy a estar utilizando Esta Que se llama Dayana De la paleta de Kawaii Doll Y como pudieron ver Esta partecita No salió perfecto La razón de esta Es porque Después de que hacen El delineado Utilizan una tonalidad Negra Y como que Difuminan esto Aparte de difuminar esto Le va a dar Esa profundidad Al ojo Ya que coloqué Esa tonalidad negra Agarré otra brochita Limpia Y estoy difuminando Esto Con este Glitter De Urban Decay Que es el Cat Call Como pueden ver Es rosadito Voy a estar delineando El delineador negro Pero en la partecita De arriba Para la partecita De abajo De los ojos Este es algo Que yo no hago Y ustedes saben Si me siguen Desde hace tiempo Y es que yo no me delineo Los ojos En la partecita De abajo Y de lapicito Voy a utilizar Este de Bisú Y lo voy a poner En la línea de agua Y lo voy a sacar Un poquito Y lo voy a estar difuminando Con la tonalidad Semsa De la paleta De Anastasia Y ya para el lagrimal Voy a utilizar Esta tonalidad Y esa se llama Bar Ahora sí Voy a pasar A colocarme Pestañas postizas Ellos utilizan Unas pestañas Súper dramáticas No sé si ustedes Se acuerdan Que una vez Creo que en Aliexpress O en Wish Hicimos una orden Y pedí unas Y que 5D Y eran Oh my god Ya no las tengo Porque lamentablemente No son el tipo De pestañas Que suelo utilizar O que me gusta utilizar Entonces el día de hoy Llevo años Sin probar Mis pestañas De Dodo Lashes Y este es el que Me voy a estar colocando Ya terminamos Con los ojos Vamos a pasar A terminar El resto del rostro Voy a colocarme nuevamente El corrector De Tarte En las partecitas Donde quiero Iluminar Voy a pasar A sellar esto Con el polvito De CoverGirl El Translucent Y lo voy a colocar aquí Ustedes saben que Yo no soy de Hacer el baking Así que lo coloco ahí Agarro una brochita Y lo voy Difuminando Por el resto Del rostro Voy a broncearme El rostro Y voy a estar Utilizando El Gimme Sun De MAC Que por cierto Chicos Lo tenía olvidado Y no sé por qué Porque es uno De mis favoritos Lo que me sobra Ustedes saben Me gusta hacer El contorno De la nariz De rubor Voy a utilizar Este de Colourpop Y este se llama She's in Bold Un poquitico Nada más De iluminador Voy a estar Utilizando este De Becca Que es el Champagne Pop Un poquitito En la puntita De la nariz Y sobre el tabique De la nariz Y me voy a colocar Un poquito Por acá Un poquitito Por acá Para los labios Algo que veo mucho Es que utilizan Los labios Muy neutros Para que la mirada Se enfoque En los ojos Así que yo voy a estar Utilizando este Gloss De Colourpop Y este se llama Attention Y también noto Que utilizan Más que todo Gloss Y bueno Eso es algo Que está ahorita Muy de moda Utilizar gloss Y este tono Me encanta Ahora sí Para ya terminar Vamos a hacernos Todo esto Con el Seren Spray De Morphe Y esta es mi parte Favorita Me encanta Esta sensación Me encanta Y bueno chicos Así quedó Este maquillaje Utilizando Las nuevas técnicas Que están Utilizando Los brasileños Para este 2020 Si ustedes Me preguntan Si me gustó Esta nueva técnica O estos nuevos maquillajes La respuesta es Me encantó Me fascina Estas nuevas técnicas Sé que al principio El video Les dije Que nos íbamos A hacer cut crease O que ellos Hacen cut crease Pero en esta ocasión No hice lo del cut crease Pero ya luego En otros videitos Lo voy a estar haciendo La verdad Esta nueva tendencia 2020 brasileño Está 100% Aprobado por mí Se los recomiendo También Miren este maquillaje Oh my god Ni siquiera Me lo quiero quitar Pero bueno chicos Espero que hayan disfrutado De este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs Que estoy subiendo vlogs Todos los días Y seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau